Ah bueno, vamos a hacer unas galletitas tipo tartinas, las vamos a hacer de mermelada, aquí yo tengo mermelada de mango y acá tengo de fresa, vamos a necesitar azúcar, media taza de azúcar, dos cucharaditas de vainilla, le vamos a poner tres huevos que tenemos aquí y le vamos a poner, aquí tengo una barrita de manteca blanca que viene siendo de esta o de la que ustedes prefieran. Tenemos un kilo de harina, harina normal de todo uso, acá la tengo y vamos a ocupar cerveza, una media lata de cerveza y dos cucharaditas de vainilla, ya dije dos o una, no sé, frío o caliente. A temperatura ambiente la cerveza, aquí lo que vamos a hacer que vamos a poner la manteca, la manteca también está a temperatura ambiente, está blandita y toda la vamos a poner aquí. Y de este la vamos a, la vamos a cremar un poco. Ok, y aquí la vamos a cremar, tardamos unos cinco minutos en deshacerla, que esté bien hecha cremita y luego regresamos. Ok, aquí está ya la manteca, ya la batimos muy bien, aquí tenemos dos cucharaditas de vainilla, se las vamos a poner. Aquí tenemos tres huevos, todos juntos y lo vamos a batir. Aquí tenemos dos cucharaditas de vainilla, media cucharaditas de vainilla, y también se las vamos a poner. Bueno, así nos viene quedando la manteca, vamos a meter la mano aquí porque aquí la vamos a amasar. Con la harina, si la puede echar usted toda, la echa toda, si no, la va poniendo de poquito en poquito. Ahí la pusimos poquito. Y el horno no es necesario para calentarla todavía hasta que la masa ya esté lista. Porque se va a tardar unos 20 minutos en reposar un ratito y en lo que la masa reposa, calentamos el horno. Y aquí la vamos a ir amasando de poquito en poquito, ahorita que ya estemos amasando, ya toda amasadita regresamos. Bueno, ya echamos aquí todo, todo el kilo de harina, ves, todo. Todavía nos queda mucha harina seca aquí, como pueden ver. Está muy, 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 muy seca. Pues aquí tenemos la cervecita. Y le vamos a ir echando poquita. Y le damos una amasada hasta que veamos que la masa está muy bien, muy bien amasadita. Está demasiado durísima. Así es que le vamos a echar un poquito más de cerveza. Ok. Ya se sintió más, más blandita. Ya se va sintiendo mejor. Como pueden ver, miren, no se pega tanto ya. Ahí está. Está muy pesada para amasarla. Pero así la vamos a amasar. Yo creo que con media cerveza es suficiente. Ya no tiene harina seca acá abajo. Ya es muy poquito lo que tiene. Ya nada más para que se quede compacta esta masita. Y ahorita que ya esté bien, bien más amasada. Ya así regresamos. Ya nomás levantar esa masita seca que está bajo el molde y vamos. Listo. Ok. Ya la masa ya quedó lista. Quedó una textura muy sabrosa. No está pegajosa, no está chiclosa, está muy buena. Aquí no necesitamos palote para extender ni nada. Porque lo que vamos a hacer, van a hacer como un tipo de pan. Aquí tenemos una masa donde las vamos a poner. Vamos a cortar bolitas. Y vamos a hacer esto. El horno, esta masa la vamos a dejar reposar unos 20 minutos. Pero esto es lo que vamos a hacer. Bolitas más o menos de ese tamaño. Yo aquí me conseguí un frasquito que es de medicina. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en la bolita y la vamos a aplastar. Más hondito para que le quepa la mermelada. O más chiquita la bolita de masa. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. La vamos a llenar de mermelada. La pura ruedita de la bolita. Y así se van a ir al horno. En este momento nada más vamos a hacer eso para decirles. Como ahorita les vamos a decir nuevamente para hacer otra de mango. Vamos a poner el horno a precalentar. Aquí tenemos nuestro horno. Vamos a sacar un plato que tenemos ahí. Y aquí lo vamos a poner a... ¡Uy! ¡Ay, ya sé! ¿Cuánto viene? Como 200... 210. 200, decía, 210. Lo vamos a precalentar. Ya está prendido. Lo vamos a cerrar en lo que la masa descansa unos 20 minutos mientras el horno se precalienta. Vamos a seguir haciendo las bolitas. Por eso el horno no se precalienta hasta... Hasta empezar a hacer los panecitos porque en lo que llena, hasta las charolas de... De panecitos... El horno se calienta. Bueno, aquí vamos a hacer otra. Y así vamos a seguir haciéndolas todas. Vamos a ver si ponemos tantito aceite en el botecito para que no se nos pegue mucho en la masa. Aquí le pusimos poquito aceite al botecito para que no se nos pegue mucho en la... En la masita. Le vamos a hacer igual. La misma técnica. Si no puede así en el papel, pues le pone la pura... En la pura charola. Trata de hacerle el hoyito a la masa. Y ahora vamos a hacer una de mango. Lo llenamos igual. Y así las vamos a hacer todas hasta que terminemos de llenar la charola y ahorita regresamos. Ok. Bueno. Ya pasaron los 20 minutos de que dejamos la masita reposar y el horno precalentar. Aquí tenemos un tazoncito con tantita harina. Y el botecito que elegimos para hacer los panecitos lo vamos a poner aquí en la harina. Las bolitas ya las cortamos. Y lo que vamos a hacer va a ser esto. Y así ya no se nos pega. Entonces aquí les vamos a rellenar la mermelada. Bueno, aquí continuamos. Vamos a continuar haciendo los panecitos. Cada que hagan una... Van a hacer una bolita lavar. El botecito lo tienen que meter a la harina seca. Para que no se les pegue y no se les mueva la bolita de masa. Aquí las estamos haciendo. Acá hicimos un cortecito. Aquí tenemos un cortador de florecita que tenemos aquí. Y aquí hice una florecita pequeñita. Tengo varios cortadores de algunos. Si ustedes gustan, pues los hacen. Si tienen, ¿verdad? Si tienen con que y si no, pues no. Y los vamos a poner así arriba de los panecitos como si fueran pequeñitos. Pero si no, pues los vamos a hacer nada más normales. Y este pues los descartamos. Aquí vamos a continuar haciendo los panecitos. Uno, otro. Y ya. Ok, aquí continuamos. Las galletitas las van a hacer ustedes del tamaño que ustedes prefieran. No, no es exactamente este el tamaño. Yo encontré este botecito y pues de este tamaño las voy a hacer. Se pueden hacer grandotas con un vaso grande, con una botella. Pues con lo que tengan. Con lo que tenga uno, se ayuda uno en su casa. No es necesario tener las cosas exactamente las que se necesitan. Porque pues muchas veces no hay para comprarlas. Miren, con un botecito se puede perfectamente y quedan bien preciosos. Les pueden hacer de ir dando volumen del tamaño que ustedes gusten. Aquí vamos a hacer las de mermelada. Esta mermelada de mango yo la hice con mangos naturales. Nomás que la hago cuando hay temporada de mango y congelo bastantes mangos. Y en esta temporada de invierno pues tengo bastantes congelados para hacer los postres. Ahí están. Vamos a hacer otros de fresa. A esa de mango le faltó poquito. Ahorita la vamos a rellenar. Ok, así. Vamos a hacerlo así. Bueno. Otra de fresa. Aquí hacemos otra. Y vamos a hacer también un pequeño pie chiquitito para que vean cómo queda. Vamos a hacer las rayitas que lleva ahí. Aquí le vamos a seguir poniendo la mermelada de mango a los otros panecitos. Para que se vayan de una vez al horno. Aquí vamos a ponerle el otro. Y aquí le vamos a ponerle el último. Ok. Bueno, así aquí nos faltó una de fresa. La mermelada que se les caiga, pues la recogen con una cucharita o con una servilletita. Eso no es problema de nada. Ok. Ahora vamos a hacer las tiritas para hacer el pie chiquito que les estábamos comentando. Y vamos a ver cómo nos queda. Aquí tenemos la harina. La de la misma harina. Aquí la estábamos haciendo. Aquí está donde cortamos la florecita. La vamos a recoger. Y vamos a hacer la masa. Le vamos a poner poquita harina seca para que no se nos pegue. Aquí está una bolita. Y la vamos a poner aquí en un papelito que tenemos encerado. De los dos lados necesita harina para que no se nos pegue. Y la vamos a poner con un palotito. Aquí tenemos un palotito que tiene las medidas. De estos plastiquitos son las medidas del grueso que va a quedar la masita. Y aquí la vamos a extender. Y aquí se le salió uno. Necesitamos ponérselo porque después nos queda. Nos queda mala masa. Y si queremos que nos quede un súper más delgadito. Pues le vamos a quitar los plastiquitos estos. Este es el grueso que nos queda. Y lo que vamos a hacer es que con un cuchillito. Aquí tenemos un cuchillito. Ah, usted se refiere al ancho, ma. Sí. Vamos a cortar tiritas. Como son los pies muy chiquititos. Vamos a cortar tiritas muy delgaditas. Esto es muy laborioso, pero también pues... Permítanme un momentito. Ya tenemos un cortador. ¿Ok? ¿Ya estamos? Ya. Ok, aquí agarramos un cortadorcito que es mucho más fácil. Y vamos a cortar tiritas. Para barnar un pedacito, un paytan pequeñito, pues con tiritas así. ¿Cuál vamos a barnar? Este que está más grande. Ok. 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 este lo bajamos y este queda así, una para un lado, otra para el otro, así y de aquí le cortamos el pedacito y los pegamos y mire que preciosura queda, es mucho trabajo pero es algo muy bonito, ok, todas estas tiritas las quitamos y simplemente vamos a hacer eso nada más para que vean que quedan muy hermosas como quiera que usted las quiera hacer, ahora todo esto se va al horno y va a durar 15 minutos en el horno que ya está bien caliente, aquí las vamos a poner, le prendemos para que se vean y ahí se van a quedar 15 minutos y en 15 minutos las vamos a sacar para que usted vea como quedaron, ok, pasaron 20 minutos ya los panecitos, los panecitos ya se cocieron, ya están así muy sabrosos y aquí los tenemos ya, los vamos a sacar con un cuchillito porque están muy calientes, miren el pie que hicimos como nos quedó, aquí lo vamos a poner en un platito, déjenme les muestro de atrás, están cociditos, aquí están los otros, también están cociditos por atrás y aquí los vamos a poner aquí está el otro que le pusimos las florecitas encima, vamos a sacar uno de fresa, se nos de este chorreo un poquitito la mermelada de fresa, necesitamos ponerle un poquito menos para que no se, para que no pase esto, ok, así es como nos quedan nuestros panecitos, así queda el pie y pues están muy sabrosos y muy bien cociditos, aquí tenemos la otra charola que ya va a ir para dentro del horno y así es como nos queda, permítanme un momentito, los vamos a partir, están bien cociditos por dentro también y pues así es como nos quedan, si les gusta nuestro video, compartanlo, denle like, suscríbanse y nos vemos el próximo video, bye.